¿Qué tenemos aquí? ¡Alto! Revisión de rutina. Da la vuelta. Mi gatita ya está aquí. Sí, va en camino, jefe. La próxima vez lo haré yo. 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 Yo solo robé la historia. Hijo de... Subieron los videos de vigilancia. La próxima vez lo haré yo. ¿Qué fue eso? ¿No es Batman? ¿Qué? 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 La próxima vez lo haré yo. 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 Creemos que lo haré yo. ¿Qué? ¿Qué? No. 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 ¿De donde sacaste la información de tu hermano? ¿Cómo obtuviste la historia de tu hermano? Por favor no me mates. Pero ¿dónde está la jovia original? Durante 13 años me tuviste atrapado en una gaula estéril como un animal. Haré que sufras del mismo modo que sufrí yo. Señor, descubrimos lo del travesti. Compró el disfraz por internet. Tenemos la dirección de envío. Ve, y más te vale no fallarme otra vez. Sí, señor. ¿A qué andó? Finalizado. Rick era un degenerado. ¿Por qué se obsesionó con esta chica? ¿Una pizza de paralizo? Gracias. Hola. Hola. Cuando te encuentre, te voy a matar. Hola. ¿Los espaguetis? Sí, por favor. ¿Con salsa? Sí. ¿Sopa de carne también? Muy amable. Sopa de carne para la hermosa señorita. ¿En serio? No sé, entonces... Oye... Lo siento. Perra. Deberías escribirle de nuevo... Oh, créeme, lo haré. Disculpa. ¿Qué dijiste? Lo siento, no puedo entenderte. No hablamos, chiñuel. Qué ingeniosa. Ups. ¿Tienes la nariz operada? ¿Qué? ¿Qué? No hablamos. No hablamos. No. No, no. No. ¡Fuecrame! 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 ¡Suficiente! Me corretrocede, ¿oíste? Está bien, olvídalo. Oigan, se acabó el espectáculo. No hay nada más para ver. Regresen a sus mesas. Le diste su merecido a esa chica. Defendiste nuestro honor. Y yo te ayudé, ¿lo acuerdas? Muchas gracias. Bueno, ya es hora de irme. Me llamo Lizon. ¿Cómo te llamas? ¿Te sientes bien? ¿Tuviste otra pesadilla? Bebe agua. Gracias. ¿Te volví a despertar? Discúlpame. Desde el día que cambié de doctora, las pesadillas han empeorado. ¿Por qué ella no es doctora? ¡Es una bruja! Pero no es una bruja de verdad. Es más como... una guía... o... espiritista... o algo así. Ok. No importa lo que sea. Mis pesadillas cada día empeoran más. Te despiertas todas las noches. No creo que pueda soportarlo más. He perdido peso. Y no puedo dormir. Por favor, Nancy, no sigas viendo a esa bruja. O al menos, dile que te sane. No. 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 Oh... ¡Wow! ¡Otien! ¡Mira hacia acá! ¿Cómo te llamas? ¿Crees que tendremos una mano? ¿Hace años quería conocer a una asiática? Oh... Ja, 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 ja. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Como si me estuvieran guiando para que encuentre algo por ellos. No pienses más de la cuenta. Relájate. Uno, dos, tres... Doctor, el paciente está rechazando a los órganos. Es un fracaso. Creo que renunciaremos a este proyecto. Nancy, no. Nancy, por favor, no me mates. Nancy, no. Nancy, no me mates. Si me mataste, no me podrás salvarte. ¿Qué rayos? Yo nunca había visto algo así antes. El alma de otra persona está dentro de ti. Esto está muy por encima de mí. Hay un hombre. Es un maestro de la hipnosis. Él podría ayudar. Estará ahí mañana. Quizás puedas verlo. ¿Por qué dejaste que se fuera? No nos contó nada acerca de sus pesadillas. La aguja se rompió por la mitad. Rick está muerto. Tengo la sensación de que las cintas que le vendimos lo metieron en problemas. ¿Te atreverías? Claro que sí, así soy yo. Bueno, no te estás vintiendo. Es ella. Oh, miren quién volvió. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Viniste a ver a esa bruja? ¿Cómo te llamas? Usted no me lo dices, no te irás. Vuelve aquí, nena. Sí, ese es mi chico. Ahora hablarás. Déjame pasar. Oh, ¿ahora hablas español? ¿Qué te parece esto? Pasa por aquí abajo, ¿te gustará? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira esa perra! ¡Vamos! ¡Demonios! ¡Vamos, chicos! ¡Carne fresca! ¡No te asustes! ¡Pero, no se acerquen! Te haces lo difícil. No escaparás. ¡A él! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡No se acerquen! ¡No, no! ¡Wow! ¡Ok! ¿Qué haces, idiota? Vámonos. ¡No, no, no, no! ¡Qué mierda, creo que estoy llego! ¡Qué mierda, perra, escapen! ¡Vengan aquí! ¡Te atrapané! ¡Me rompiste los bolos! ¡Llévala! ¿Te conozco? Ah, eres tú ¿Qué haces aquí? Te seguí ¿Por qué lo hiciste? Estaba bromeando, ¡ayúdame! ¡Es un tento! ¿Qué hay de ti? ¿Eres una... ¿Traficante? ¿Disculpa? Es que... Siempre te metes en peleas ¡Oye! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Relájate! Solo bromeaba ¡No te vayas! Oye Te invito a cenar Esta noche Necesitarás pantalones Sí Bueno, sí Tengo muchos Te lo advierto Si veo que me sigues Te voy a... Te dije que estaba bromeando Esto fue solo una coincidencia Oye ¿No me agradecerás por salvarte? ¿Sabes lo que te pasa? Gracias ¡Esta es loca! De nada ¿Señorita? Disculpe Estoy buscando a un artista ¿Un artista? Están ensayando en este momento El show comienza más tarde Necesito verlo ahora ¿Es urgente? No, lo siento mucho No puedo dejarla entrar Sin un permiso Entiendo ¿De acuerdo? Gracias Adiós ¿Y entonces? ¿A dónde irás el fin de semana? ¡Esperen! Chicos Ella es mi novia ¿Puede entrar? Sí Está bien Gracias ¿No es de qué? ¡Hola, hermosa! No tengo Vamos Es mi novia Mi novia Mi linda novia Me seguiste Disculpa ¿De qué diablos hablas? Parece que tú me seguiste ¿Y quién te dejo entrar? Como sea No puedes ¡Por ahí no es! Esto es un laberinto Oye, ¿dónde vas? ¿Cómo te llamas? Traficante Por favor Ya te dije que estaba bromeando ¿Tu nombre? ¿Ya no te acuerdas? Te lo dije Es Lizun Mohamed Salami Es mi nombre artístico ¿Lo robaste? Claro que no Lo encontré No luces como un salami ¿Qué buscas? ¿Por qué viniste? ¿Mohamed Salami? Salami Sí, soy Salami Salami, Salami Salami Bien, por fin te encuentro Vamos Necesito que me acompañes ¿A dónde me lleva? Debes arreglar unas luces Está bien, espere Tú quédate aquí Vamos Y no más peleas Es en serio, no te muevas Salami Muy bien El ensayo está por comenzar Luces, música Prepárense Muy bien, todos listos Acción Damas y caballeros Démosle la bienvenida Al señor Cosentino Damas y caballeros Lo que presenciarán aquí esta noche Es realmente extraordinario Mi ángel Mi ángel ha llegado Acércate Siéntate Tú eras un ángel caído Pero Dios Te ha concedido Una segunda vida Yo Conozco todo tu dolor Te guiaré a través De la oscuridad Hacia la luz Y encontraré el alma Que te pertenece El amor Está a tu alrededor Todo el mundo Fuera ¡Alto! No mates a gente inocente ¡Llegas tarde! Mi trabajo ha terminado ¡Bajen sus armas! ¡Todos al suelo! ¡Cuidado! ¡Bajen sus armas! ¡Están sus armas! ¡En los m видим! ¡Ni de enamor aggressively! ¡Oh! ¡Entre comentes! ¡Está bien sus armas! Mátelo ¡Nancy está en el segundo piso! Recojanme la entrada ¿Sabes? Estás empezando a molestarme, de verdad Devuélveme a mi hijo ¿La quieres? Es toda tuya, papi Solo de espalda ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Señor, ¿qué relación tiene? Cállate ¡Wow! ¡Buenito lugar! ¡Es tuyo! ¡Oye! ¿Qué te pasa? Cállate ¡Suéltame! Camina ¿A dónde? Abajo ¡Olvídalo! ¿Te desharás de mí? Bueno, no lo haré sin gritar ¿Qué diablos es este lugar? Esto... ¡Oye, cuidado! ¡Soy sensible! ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Es necesario? ¿De verdad? ¿Qué te pasa? ¿Qué me metiste en la boca? Es una bomba Dime, ¿por qué has estado siguiendo a Nancy? ¿Esto es una broma? ¿No tienes que matarme para quedarte con ella? Oye, ser un chico encantador no es culpa mía No estás estudiando en la misma universidad ¿Te atreves? Este que atacó a Rick ¿Eras tú? Sí, es cierto Pero dime, ¿qué tiene que ver todo esto con la chica? Lo único que hice fue recuperar lo que me pertenecía ¿Qué te pertenecía? Cuéntame Cosas que tienen los ricos Soy Robin Hood, ¿no lo ves? Eso es robar Jovencito perezoso Solo eres un ladrón Rick también lo es Además, es un idiota No entiendo por qué te metiste con Nancy Estaba revisando la caja fuerte de Rick Y el pase de biblioteca de Nancy estaba ahí Sentí curiosidad por ella Luego me cautivó Y después Me enamoré Te conté la verdad ¿Serías tan amable De quitarme la bomba? Vitamina B Buena para la salud Y la resaca ¿Quién dijo que tengo resaca? ¿Crees que me engañaste? Puedo decir que eras tú el de la máscara No me dejes solo ¿Quién te crees que eres? ¿Spider-Man? Hasta que no compruebe tu identidad Te quedarás aquí ¡Oye! ¡Déjame salir! Oficial Lynn Las pruebas obtenidas Prueban la transacción entre Rick y la bruja Durante dos años Ella le vendió videos de las terapias de Nancy Y Rick basó su novela en estas grabaciones Eso es lo que pensé Acabo de enviarte un audio Averigua quién es este tipo Hola 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 ¿Quora? Quómo digo Quizás ¡Suscríbete! 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 Terremoto ¿Oficial alguien? Tu nueva identidad Los viejos archivos Dicen que tú y Chichi murieron En cuanto al cuerpo de la doctora James Nos encargamos de él Consiguió salvar a Chichi con el corazón mecánico Y la sangre biodiseñada Que Andrea intentó robar antes de morir Dentro de Chichi están Los genes del doctor James Hasta ahora no los ha rechazado La sangre biodiseñada en el cuerpo de Chichi Es súper regenerativa Sin embargo Cuando despierte Desaparecerán todos sus recuerdos No te recordará ¿Qué fue lo que explotó? ¿El fioroide? Sí Era un paciente experimental El doctor James lo llamó Andre Su cuerpo aún no ha sido recuperado Lo estamos buscando Susan Sí señor ¿Puedes hacerme un favor? Por supuesto Llévala a un orfanato en Australia Con la directora Isabela Andrea definitivamente volverá No quiero que Chichi se involucre en esto Mientras esté viva La protegeré como si fuera una extraña Como su padre Su seguridad es todo lo que pido ¿Oficial Bin? Si los recuerdos de Chichi regresan ¿Son los de su pasado o los del doctor James? Eso es algo que me preocupa Por cierto ¿Qué hay del tipo que investigaste? Su nombre es Lison Vive en Sydney Durante el 2011 viajó a Corea Estados Unidos Y Japón Luego regresó a Sydney No hay registros de empleo Ni tampoco de su familia Fue detenido por robo hace un año Lo pusieron en libertad por falta de pruebas ¿Qué fue lo que robó? No se sabe Su expediente es clasificado La policía australiana aún lo está investigando Este no es un ladrón como cualquier otro Nos dimos cuenta de que no lo era Cielos Perderemos la señal de Chichi Deberíamos separarnos Hasta bien será lo mejor Regresaré a la central Haremos todo lo posible Para que puedas recuperar tu identidad Si puedo encontrar a Chichi Solo quiero tener una vida pacífica con ella Nos vemos Espera Buena suerte oficial No 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 Gracias por ver el video. Confía en ti. Hola. Todo mi trabajo está en su cuerpo. Cada detalle está registrado en su sangre. Ella debe ser protegida. Algún día, ella será la prueba de mi contribución a la humanidad. ¡Papá! ¡Papá! Estuviste conmigo todo el tiempo Mi papá 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 Dizzy Papá 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 No tengo tiempo para esto. ¡Suscríbete al canal! No tengo tiempo para esto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quiénes son? ¡Fuck! Tenemos el mismo corazón mecánico, pero mis propias células me están comiendo vivo. Con la sangre del Dr. James, solo recuperaré mis poderes. Pero tu sangre me dará la habilidad de regenerarme. El primer bioquerrero del mundo. Mi sangre contiene dos conjuntos de recuerdos de 13 años. Esos recuerdos dolorosos me torturaban día a día. Tendrás esos recuerdos una vez que hagas el traspaso. Y créeme, perderás la cabeza. No. Ves ese desviador. Eliminará los recuerdos de tu sangre. Nunca más volveré a experimentar dolores como ese. ¿Qué miras? Baja la voz. Segundo piso. Vámonos. ¿Dónde está la chica? Dentro del laboratorio. Abre la puerta. ¿Qué hacen los tres aquí? Nancy. ¿A dónde crees que más? Sean. ¡Activa la alarma! ¡Vamos! ¡Séga de coger aquí! ¡La alarma! ¡La alarma! ¡Nancy! 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 ¡¿Dónde estamos? ¡Nancy! ¿Cómo podemos entrar? ¡Entrocede! ¿A dónde vas? ¡Abre la puerta! ¡Sólo el que se puede! ¡Vete al diablo! ¡Si! ¡Si! ¡Abre la puerta! ¡Ay! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡La puerta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡Susan! ¡Haz algo! ¡Sálvalo! ¡Tira de la manija negra a tu izquierda cuando yo diga! ¡Papá! ¡Papá! ¡Chiqui! ¡Papá! ¡Papá! ¡Está bien! ¿Hola? Oficial, los registros no están aquí ¿Eh? ¿La cámara no está? ¡Sonríe! ¡Hola! ¿Ya la fumaste? ¡Papá! ¿De qué hablas? ¡El de atrás! ¡Ese! ¡No, no, no! ¡Mi corazón no puede! ¡Por favor! ¡Chichi! ¡Vayamos las dos juntas! Está bien. Ve a sentarte con papá. Antes iré a comprar helados. ¡Oh! ¡Yo quiero de chocolate! ¿Está bien? ¡Séntenos! ¡Aquí! Estaba temblando mientras grababa. Pero lo logré. Sabía que te marearías. Esto es como un sueño. ¡Pechíscame! Prefiero no hacerlo. ¡Despertarás! Has esperado vivir esto durante más de trece años. Estoy muy feliz por ti. Oficial Lin, hoy hablé con la central. Tenían la verdadera identidad de Lison. Su nombre real es Choi Kyung Ho. Descubrieron que su padre fue el traficante de armas que András asesinó hace trece años. Así que su motivación real era vengarse y recuperar los bienes y el honor de su familia. Lo único que hice fue recuperar lo que me pertenecía. Todos en su familia fueron asesinados. Él estaba en el extranjero. Por eso sobrevivió. Coincidentemente, él y Shishi se criaron juntos en el orfanato. ¡Te deseamos a ti! ¡Feliz cumpleaños, querida Nancy! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Nancy! ¿Eason? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! un problema. Si me vas a entregar lo que dijiste en el correo, ven a mi oficina en Moscú. Hablaremos. Enviaré un avión a buscarte. Oye, viejo. Gracias por discutir abiertamente el precio. Aunque es una cuestión de confianza. Discúlpame. Hoy me reuniré con Jackie Chan para hablar de negocios. ¡Maldito! 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 ¡Maldito!